Máquina de monstruos, Máquina de monstruos, monstruosidades emergentes en la literatura latinoamericana. Máquina de monstruos, con Chara Ortiz. Máquina de monstruos, con Chara Ortiz. Me alegro, me alegro, me alegro. ¿Qué nos trajiste para hoy? Hoy traje para compartir un cuento de Mariana Enríquez, una escritora argentina contemporánea, que seguramente escucharon nombrar porque está muy en boga y está full. Acá está la foto para quienes están viendo el video de Instagram o verán después el video que estamos registrando. Traje una foto de ella para que nos acompañe en este que ya es casi como un ritual. Así que bueno, espero que puedan disfrutar de este cuento y de la lectura que vamos a ofrecer. Muy bien. Bueno, voy a presentar ligeramente a la escritora, no porque no merezca una presentación seria, sino por una cuestión de tiempos de radio. Arre, que se sentía importante diciéndolo. La presento a Abuelo de Pájaro, más que nada desde la escritura que ella comparte, que ella ofrece y sus aportes. Bueno, Mariana Enríquez, además de escritora, es periodista, editora, ha sido directora de letras del Fondo Nacional de las Artes. Y bueno, es una de las principales representantes de lo que se denomina el nuevo gótico de Latinoamérica, o el nuevo gótico latinoamericano. Bueno, también sus aportes están en el género de terror, del fantasy, el fantástico. Y en sus relatos, hoy vamos a ver cómo funciona esto que estoy diciendo en el cuento que traje para compartir. En sus relatos siempre hay representaciones de cuestiones paranormales, fantasmas, entidades, no identidades, sino entidades como turbias, terribles, poco definidas. Y como soporte de todo esto, o mejor dicho, utilizando estas representaciones como soporte, están presentadas cuestiones sociales, políticas y económicas, que quedan desnudadas en los cuentos. El cuento que traje para hoy se llama El monstruo, así, súper explícito y súper acolación de esta máquina de monstruos, que bueno, por eso trajimos este cuento. Voy a hablar un poquito del cuento en sí. El cuento en sí, este que es un relato que cuenta la historia de un niño que en el momento del relato tiene ocho años, que se llama Pablo, y la muerte de su hermanito Carlitos, que fue encontrado muerto en el Riachuelo. Este cuento ocurre, tiene como territorio, como escenario, el Riachuelo o la Matanza, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. Es como que acabo de contar el cuento en definitiva, pero en realidad no, porque lo importante no está tanto en el argumento del cuento, que se reduce básicamente a la muerte de Carlitos, que apareció flotando en el Riachuelo, sino a qué nos invita esta muerte a pensar, a considerar, y cómo todo el relato es organizado a partir de esta muerte. Voy a ir directo a lo que yo considero que son los elementos claves de este relato, que son los personajes y las atmósferas, en este caso que funcionan muy bien para ilustrar lo que el autor nos invita. Voy de una al cuento, el monstruo. Pablo supo que Carlitos no iba a volver cuando vio a su mamá entrar al rancho a los gritos, mientras las tías la sostenían para que no se cayera al piso o se arrancara los pelos. Después le dieron una pastilla con vino y la pusieron a dormir. A él le dijeron que se portara bien y lo abrazaron mucho, porque sabían cuánto quería a su hermano. A Carlitos lo habían matado y el cuerpo apareció flotando en el Riachuelo, boca arriba, cosa bastante rara, porque los ahogados solían quedar boca abajo. Pablo se fue corriendo al fondo de la isla y se metió a llorar en una de las casillas abandonadas. Bueno, acá quedan presentado el personaje que opera como personaje principal de este cuento y, como dije, también el acontecimiento principal, que es la muerte de Carlitos. Y también un poco empieza a presentar esto de las atmósferas, ¿no? Viste que en un momento, acá en esta cita que acabo de leer, que dice que Pablo se fue corriendo al fondo de la isla y de esta manera presenta lo que va a ser el fondo, porque este cuento que está muy anclado en lo territorial, muy súper en lo cartográfico, en el mapa del barrio, está el fondo por un lado y también está el adelante, que ahí vamos a ver cómo se construye. Por ejemplo, el párrafo siguiente, yo tengo seleccionado algunos parrafitos, dicen, por oposición, ¿no es cierto?, a lo de adelante. En el fondo era distinto, pero a Pablo le gustaba. El fondo quedaba más lejos del riachuelo. El aire apestaba menos y no se escuchaba tan claro el plop, plop del agua negra, que le hacía acordar a un monstruo dormilón que algún día se iba a despertar y les iba a tirar el puente encima. Pero no el puente Avellaneda, el viejo, ese de fierro oscuro que no servía para nada, pero a alguna gente le parecía lindo, aunque era igual al espinazo del monstruo, así, al aire libre. Algún día el agua Zaitosa iba a cubrir el puente viejo, iba a tomar forma y toda esa oscuridad se los iba a llevar, como se acababa de llevar a Carlitos. Bueno, ahí es como que está este recurso que aparece de la personificación del monstruo, viste que hay una foto muy, que aparece mucho en internet del riachuelo, en donde está este puente. Yo digo por foto porque la verdad nunca tuve la oportunidad de ir personalmente a Buenos Aires, a la Matanza, al riachuelo, a ver, ahora ya me dieron ganas, pero bueno, vamos a ver. Está la foto de este puente, que el personaje niño este lo ve como el espinazo de un monstruo, y este recurso que está buenísimo, en donde el mismo río aparece personificado como un monstruo, o sea, monstruificado, en realidad, digamos, está explícito. Para quienes no estén al tanto de este tema del riachuelo, voy a contar así ligeramente, que el río Matanza, riachuelo, así como su nombre, digamos, es un curso de agua que tiene 64 kilómetros de largo, y que usualmente es designado con los dos nombres, Matanza o riachuelo, y nace en la provincia de Buenos Aires y desemboca en el río de la Plata, y es como que marca todo el límite sur de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, este río creo que ha sido muy polémico por su contaminación, viste que en el cuento está presentado como que el agua está saítosa y hace plop, plop, que está como muy espesa, súper contaminada, y bueno, obviamente que es como la marginalidad, como un espacio que está representado ahí, y sus personajes viven ahí. Y después, bueno, van a empezar a pasar cosas, ya pasaron cosas muy turbios, o sea, un niño, un niñito, imagínate que el hermanito Pablo tenía 8, tenía 8, y el hermano era más chiquito, Carlitos, y apareció ahogado en el río, o sea, como, bueno, y se plantea, fíjense, ahí cuando dice ya que apareció flotando boca arriba, y supuestamente se ahogó, y dice, qué raro, porque los ahogados aparecen flotando boca abajo, entonces ya hay un crimen no resuelto, ya hay una enigma, podríamos decirle, bueno, igual la palabra enigma lo están neutralizando, porque yo personalmente creo que esto fue un crimen, por lo menos en mi experiencia, en mi hipótesis como lectora. Y estos personajes y el narrador nos invitan a nosotros como lectores a recorrer el barrio, yo no voy a, obviamente, leer el cuento completo, pero obviamente que quedan invitados, invitadas a leerlo, y ahí van a ver cómo van recorriendo el barrio de la Matanza, todo el costado del riachuelo, de la isla, esto del fondo, del adelante, que es clave esta construcción del territorio en el cuento, porque es la bocha del cuento. Y ahí aparece presentado también el personaje del chino, que es el mejor amigo de Carlitos. Voy a leer un solo renglón del chino, que dice que el chino se caminaba a la isla todo el día, y por eso estaba cada vez más flaco. Además, había empezado a fumar. Era muy inteligente y conocía lo que pasaba en la isla, hasta los secretos, y eso que de muchas cosas nunca se hablaba. Es clave presentar al chino porque en voz del chino, del personaje de este niño, que le dicen el chino, están dichas varias cosas, que para mí realmente funcionan como una denuncia, una denuncia social. Para nosotros que sabemos que no es solamente un espacio en el cuento, el riachuelo, la matanza, sino que es real, digamos, es un barrio real en la ciudad de Buenos Aires, en la que pasan estas cosas postas, digamos. No es una creación literaria. O sea, sí es una creación literaria que viene a traer representaciones de lo real, y que, bueno, realmente son monstruosas, ¿no? Porque que aparezca un niño flotando en este río contaminado, de la cual el Estado no se encarga de limpiar. No hay una preocupación por lo ambiental y por la sanidad y el higiene de las personas que viven ahí respirando ese aire contaminado. Eso creo que es una de las cosas muy importantes y muy interesantes que trae este cuento para pensar. Yo creo que este cuento, más que contar algo que podría haber aparecido en las noticias, lo que tiene es que te deja tan lleno de preguntas, las vísceras, o sea, es como que quedás como lleno de preguntas, ¿no? Te va invitando a cuestionarte ya desde el momento, decir, che, pero apareció el niño, nadie sabe cómo murió flotando boca arriba, y el chino, este personaje, este niño que caminaba todo el día porque el papá estaba preso, la mamá había desaparecido, o sea que esa criatura vive sola, y bueno. A mí me gusta leer este cuento con la lógica de lo que se llama el género policial, que es una de las cosas que quería compartirles. Del policial negro, más que nada, no solamente porque hay un crimen, claramente, sino también porque están estos ambientes y estas atmósferas que tienen que ver con lo urbano, lo marginal, lo pestilente, lo orillero, vamos a decir, y también porque aparece, ahora voy a leer alguna cita para ejemplificarlo, aparece la policía como una institución corrupta, y el Estado también, por lo tanto. Entonces, bueno, esas son las claves del género policial, sobre todo del policial negro. Por eso es que no sé si la escritora realmente lo pensó en esa clave, tendríamos que preguntarle a ella, pero a mí como lectora me gusta pensarlo así, invitar a esa lectura. Son muchas las lecturas posibles que invite este cuento. Y eso del formato de las voces, que está también la voz del narrador y recupera las cosas que dice este personaje, el chino, y las preguntas que se hace Pablo, tiene que ver con que, para mí, le dan esta coherencia entre lo que en el arte se llama forma-contenido. La forma en la que hablan los personajes, y ahora voy a poner un ejemplo, que espero que lo puedas perdonar, ay, porque dicen malas palabras. Bueno, pero así son las voces, ¿no? Está recuperado tal cual, él habla de los personajes, y esto es lo que está en la forma, en el cuerpo del texto, que nos trae la invitación a pensar en el contenido que nos invita a reflexionar. Dicho esto, voy a ir directo a esta cita, para que podamos ver cómo funciona esto que acabo de decir. El chino había visto animales muertos flotar y pudrirse, cachos de carne, intestinos de vacas. Pablo no había visto tantas cosas, no se acercaba al agua, trataba de andar lejos de la orilla y del muelle. La teoría del chino era fácil, el agua negra pedía pibitos, había que entregarle chicos de vez en cuando, tipo ofrenda, como a las maíz cuando pedían cosas para favores. Por eso los policías le habían hecho cruzar nadando el riachuelo a ese pendejo que se llamaba Emanuel en Pompeya. Eso lo hicieron porque son unos hijos de puta, dijo Pablo. Más vale, dijo el chino, pero ¿por qué tan, pero tan hijos de puta? Si lo querían matar, con pegarle un tiro ya estaba. ¿O acaso no matan pibes todos los días? No. Lo hicieron cruzar porque el riachuelo los convenció, porque el riachuelo habla. Bueno, creo que acá hay dos sujetos monstruosos. Por un lado la policía y por el otro lado el riachuelo, ¿no? Que los niños estos del cuento lo perciben como un monstruo que pide pibitos y la policía se los entrega, ¿no? Creo que es una metáfora muy bien construida porque es como que lo mata la policía pero no lo toca la policía y el nene se ahoga en el río. Pero bueno, el río, o sea, como lo ven el chino y Pablito, como bueno, el río se los pidió, ¿me entiendes? Se los pidió como unas ofrendas, como un diablo sediento de almas y la policía la entregadora. Pero bueno, en realidad si la policía te hace cruzar ahí es la culpa de quien la tiene, ¿no? Creo que acá hay un... Por eso digo que este cuento invita a reflexionar, a preguntarse cosas y a tratar de encontrar la respuesta que me parece que presta mucho para el debate y me gusta mucho haber elegido este cuento a pesar de que me pone muy triste, quiero decirlo, por las cosas que ocurren aquí, que en esta columna yo pensé en esto de la máquina de monstruos en instalar un poco esta discusión sobre la violencia y sobre el fenómeno del poder y cómo, digamos, cuestionarnos los significados de poder, fuerza, autoridad y violencia no desde una cuestión de la gramática lógica sino desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva social de experiencia histórica que tenemos porque por ejemplo estas representaciones que trae este cuento que nos invita la autora a compartir que son el riachuelo la matanza y esta realidad de las personas que viven ahí y de la violencia a la que están sometidas y a lo que, bueno, apareció un cuerpo de un niño flotando y parece como si no fuera importante, viste, parece como que eso es una clave que tiene la literatura argentina que es esta tensión entre la civilización y barbarie que para mí lo novedoso por lo menos que yo como lector es una propuesta mía de lectura quiero decir de como ya no hay civilización y barbarie como espacios sino que la violencia que antes estaba asociada a la barbarie en el campo representada en la literatura ahora está dentro de la ciudad está dentro de lo urbano tiene como foco la barbarie misma o la violencia en la misma civilización o sea es como que una se metió dentro de la otra como un fenómeno así me gusta quiero dejar esta invitación para cerrar que es muy atrevida quiero decirlo pero bueno a mí me gusta pensarlo así que tiene que ver con esto de la biopolítica que la biopolítica es un término un concepto una corriente de estudios filosóficos en donde voy a decirlo muy así en un renglón por supuesto por eso digo que es atrevido lo que estoy por hacer porque hay gente que se dedica académicamente a esto que es como trata de identificar la forma de ejercer el poder no solamente sobre los territorios sino también sobre la vida de los individuos sobre los cuerpos sobre las formas de vida es lo que se llama o lo que se denomina el biopoder este control sobre los cuerpos que bueno es la lógica del capitalismo estoy atrevidaza diciéndolo así en renglones pero bueno están invitados a investigar un poco a leer y creo que creo que esta lectura se represta para eso a mí me gustó muchísimo el poder y este control que ejerce sobre las vidas y sobre los cuerpos cuáles son las vidas que importan y cuáles son las vidas que no Judy Butler lo plantea mucho esto porque por ejemplo vamos a decir el barrio de Nordelta por decir que tiene también agua que tiene un curso de agua no la veo a la policía haciendo nadar a los pibitos de Nordelta por eso digo cuáles son los cuerpos que sí pueden ser ultrajados que pueden ser abusados que pueden ser abandonados que pueden ser eliminados y erradicados de esta sociedad y que a nadie le van a importar cuáles son las vidas y las formas de vida esta forma de vida asociada a la marginalidad a estos niños que los padres desaparecieron o bueno niños que tenían padres como Carlitos y Pablo y sin embargo bueno nada Carlito parece flotando y lo único que se cuenta en el cuento es la madre llorando y las tías conteniéndolo no hay ninguna institución haciéndose cargo de esta situación y creo que este cuento en ese sentido termina siendo casi una denuncia y bueno creo que hay que agradecer este tipo de cuentos que nos traen a partir de la literatura estas realidades así que bueno quiero dejar esta invitación a pensar a la literatura contemporánea o por lo menos del modo que Mariana Enríquez nos la está ofreciendo ahora como este escenario de estas representaciones de la tensión entre civilización barbarie y cuestionarnos donde está la civilización donde está la barbarie cuestionarnos estos términos de violencia poder autoridad como experiencias experiencias sociales argentinas latinoamericanas no porque no ocurran en otros lados pero creo que que bueno podemos pensarla porque están están ancladas en el barrio de la matanza así que bueno con esta última reflexión final voy a cerrar la columna con esta invitación ¿te gustó el cuento? muy interesante todo el planteo que haces Charo pensaba algo que quería contar más al principio tenía que ver un poco con algo que agregaste después los ojos no tanto por ejemplo desde la denuncia y demás sino pensaba en los ojos de esos niños que ven al río protagonista como está en todo el cuento que ya lo sabemos que por más que es el río matanza el hecho de que todo el mundo lo conozca por el riachuelo ya te deja otra cosa el nombre te imprime y te lleva a la imaginación a algo me parece no feliz al menos ¿no? la palabra en sí como tal te emite eso entonces lo traslado a todo eso a un niño a un niño que ve toda esa podredumbre todo ese olor lo pantanoso los plop plop y demás que ve como habías dicho al principio el puente era una especie de columna vertebral de ese monstruo que no termina de tener forma entonces eso genera más miedo porque no hay algo que se pueda divisar como tal y aún así los vive tragando a todos o dragando como fueron años después en esa limpieza que de hecho sea de paso también en lo social lo junto a esta cuestión de que uno cuando piensa en regachuelo piensa en los 90 claro piensa en toda esa marea de corrupción y no en la limpieza y como está ahora que está un poco más habitable y la gente en el imaginario social no pasa eso y un poco de alguna manera tristemente por eso el cuento sigue teniendo una vigencia sigue teniendo una vigencia terrible y voy a leer la última cita estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste no sabía que ahora estaba más limpio que antes la verdad me quedé en el cuento porque como viste por ahí las personas que no vemos el noticiero pero leemos estos cuentos y nos enteramos de las cosas que pasan entonces bueno el agua no se dejaba limpiar en la isla se hablaba de que nadie cuidaba a la gente ni se decidía limpiar el riachuelo porque total eran pobres si se morían mejor menos problemas menos pobres chorros brutos sucios que importaba si se contaminaban si los chicos se enfermaban con manchas en la piel si nacían deformados sin ojos con brazos de más o de menos bla 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 y el último dice bueno con el corazón del lado derecho las mujeres que abortaban enseguida de embarazarse y cáncer a cualquier edad y en todas partes del cuerpo una forma de matarlos sin que tuvieran que pegarles tiros que es básicamente el resumen de lo que hace la policía como bueno obligándolo a nadar en esa pudredumbre así llegamos entonces a el final de esta segunda entrega de Máquinas de Monstruos con Charo Ortiz así que estimada Charo será hasta la próxima entrega será hasta la próxima entrega muchas gracias Juan Manuel por la invitación y muchas gracias a la audiencia por compartirlo con nosotros si quieres volver a escucharnos buscanos en ebooks spotify y youtube como restos diurnos radio